¿Qué es su ganadero? Vamos a ver a cómo está el ganado en X región, nos llegue la información de qué ganado es de nuestro interés sin tener que estar busque y busque o perdiendo mucho tiempo. Me interesó bastante este software de SugaNet porque permite que yo pueda estar desde mi ciudad natal moviendo aquí en mi finca todos mis negocios adquiriendo ganado vía internet utilizando obviamente la tecnología. Entonces usted coge, mira su ganado, se mete a la aplicación, revisa los precios. Don Carlos, realmente nosotros en este momento nos tenemos que meter en el cuento de la tecnología, en estas aplicaciones porque si no nos metemos nos vamos a quedar a la vera del camino. Si nos apoyamos en la tecnología vamos a obtener mejores precios de venta o las empresas de subastas ganaderas que están invitadas a trabajar con otros con SugaNet van a aumentar sus comisiones y ser una empresa más rentable que va a tener mayor proyección a nivel nacional. Así como el poncho, el sombrero nos han acompañado en el día a día en la labor agropecuaria, ahora tenemos que incluir una tablet, un smartphone para ser más eficientes en nuestra labor.